Estar bien, no estar bien. Mi parte favorita de toda la producción fue realmente conocer a más compañeros del colegio que realmente no tenían esa conexión antes y poder trabajar juntos para poder llegar a este final tan feliz. Mi personaje era Antonio y se trataba de un niño básicamente, que era de una familia que toditos tenían dones. Entonces ahora era su turno para recibir su don pero tenía miedo porque no quería que le pasara lo mismo a su prima que no lo recibió. Mi experiencia fue genial. En el principio yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer pero terminó siendo muy divertido y salió muy bien todo. Gracias Notichicos por estar aquí en nuestra obra de encanto. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.